¡Atención El Salvador! ¡La patria nos reclama! Otra vez es el momento en el que tenemos que salir y demostrar quiénes somos. Ha llegado la hora de inflar el pecho, de levantar la cabeza y de mirar nuevamente hacia adelante. ¡Volvamos a lucir con alegría nuestros colores! ¡Volvamos a gritar con orgullo nuestro himno! ¡Que retumben como volcanes los pasos de nuestra marcha! ¡Que juntos suenen como tambores todos nuestros corazones! ¡Seamos un puño apretado con la fuerza de millones! ¡Y todos a la vez digamos... ¡Presente, presente, por la patria! ¡Juntos vamos a recuperar a El Salvador!